Hola si, somos Cristian y Rey y queremos desearle a todo el pueblo de Cuba muchas felicidades, muchas fiestas, mucho amor y cosas lindas por este nuevo año Cristian. El día primero, Cristian y Rey, vamos a estar en Bollero. Empezamos con mucha música, así que por Cuba, la tierra de mis amores.